Hola, en este video quiero enseñarte como sumar en Excel de una forma fácil Bueno, hay dos maneras La primera, vamos a suponer que tenemos aquí esta casilla Entonces vamos a sumar como? Primero pones el signo más, le indica a Excel que va a haber una fórmula Y luego lo que vamos a hacer es poner los valores que vamos a sumar Supongamos 30 más 15 más 21 más 28 ¿Correcto? Y si le damos Enter, el automáticamente lo suma Miras acá, acá en esta parte, puedes ver que ahí está la suma Ahora vamos a hacer la misma suma acá De otra manera 30, 15, 21 y 28 Aquí tenemos los mismos cuatro números 30, 15, 21 y 28 Pero aquí los tenemos uno por cada casilla Entonces hay un sistema que le da autosuma Vamos a poner aquí, digamos Y este botoncito que ves acá Es una suma Tú le das Enter Él automáticamente toma todos los números que tenga hacia arriba Entonces está bien Si faltara algún número, pues lo puedes subir así Si no, pues ahí está bien Y le das Enter Si te das cuenta Él automáticamente, pues ha sumado los valores Bueno, espero que hayas aprendido en este video Cómo sumar en Excel